¡Suscríbete al canal! Vamos allá A ver si nos echamos una partidita Este juego es de hace un montón de años Madre mía He escogido Jugar al Duke Nukem 2 porque el 1 Era ya demasiado cutrón ¿Sabéis? Y bueno, esto es cuando se fue empezando A hacer más famoso y eso, así que Me ha gustado más esta versión Como veis Todavía no era un FPS Era un juego más bien Plataformero ¡Oh! Que me mata Yo creyendo que era bueno ¡Oh! Como explota, que pedazo de De tiros que perra esta cosa Venga, yo que sé Sé que voy a morir pronto Mierda, 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 mierda No me gustan esas bombas ¡Hey, hey! Este juego se hizo súper famoso En las otras versiones que sacaron Más modernas FPS, shooters Y esas cosas Pero bueno, este Yo que sé Hijo puta Me ha cogido Me ha cogido la mano Este tenía su gracia La verdad Pese a que no tiene Unos grandes gráficos Y una jugabilidad Bueno, está bien Dentro de lo que cabe Me está gustando Más de lo que me esperaba Mierda Pero esto del fuego Todo el rato Ya, ya me está tocando la moral ¿Y ahora qué? ¿Por dónde se va? ¿Por ahí arriba? Ah, vale Que hay escaleras ¡Muere, muere, muere, maldito! ¡Muere, muere! Seguro que mucha gente Se acuerda de este juego Lo ha jugado O Versiones nuevas Lo que sea Y le gusta Así que vamos a coger Todos los extras Que bonus Lo que hay por aquí ¡Mierda! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! Otra vez desde el principio ¡Bien! Me parece estupendo Eso sí que no me lo esperaba Esta vez no me la jugáis tanto Os voy a fundir Venga Fuego, fuego Everywhere ¡Eh! Le arranco la mano ¡Cómo mola! Dios La verdad que este juego Me está empezando a gustar ya mucho Creo que me lo voy a pasar ¡Eh! Que no me des con las manos Y de aquí se ha escapado un bicho ¡Ja! ¡Ja! ¿Otra mano fuera? ¡Muere! ¡Muere! ¡Venga ¡Venga! ¡Va a morir todos! ¡Eh! Esta vez que Te pilla por la espalda ¡Eh! ¡Maldito! Esto es mejor no parar de disparar Míralo ¿Y ahora qué? ¿Por dónde hay que ir? Para arriba otra vez ¡Eh! ¡Eh! Esa cosa no me gusta ¡Muere! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Oh no! ¡Ja! ¡Hombre! La verdad es que Se vuelve un poco repetitivo ¿Eh? ¿Cómo se escogen los ítems? ¡Eh! ¡No te caigas! ¡Tonto el culo! Bueno pues nada gente Yo creo que El juego os va a gustar a muchos No sé si ya el gameplay Eso es otra cosa Pero bueno He hecho lo que he podido Porque la verdad Nunca había jugado este juego Nunca me habían gustado Sus versiones modernas De Del juego Que es la que yo he conocido Desde Playstation Porque a este No lo había probado Pero También hay que probar algo nuevo ¡Oh! ¡Cómo mola! Ahora tenemos un láser ¡Y hemos muerto! Así que Nada gente Con esto Y un bizcocho Nos vemos mañana En otro vídeo Bueno no En realidad es esta tarde Pero da igual Hasta el próximo vídeo Like, favoritos Suscribiros Si no lo estáis Y hasta luego ¡Ja ja! Venga Con un backslip Bien Perfecto Seguimos adelante Tocamos la plataforma Con la bolsilla un poco Saltamos aquí Llegamos hasta las escaleras Sí, 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 sí Uy Casi la cagamos Venga Venga que lloras Venga que lloras Sí Bien, bien, bien Dios Venga el mío ¡Yahuu! Venga esto es porque Vamos a ver si la cagamos Tiene un poco así Porque yo Gracias por ver si la cagamos